El año que viene... Dale, dale. El grillo de tus ojos desapareció. Ya no estás. Ya no estás más. ¿Por qué te darte cuánto tiempo lo quisiste hablar? Perdiste las palabras sin indicar. Ya no estás más. Ya no estás acá. Porque ya no estás, no estás en este mundo, ya no estás Porque ya no estás, que no se atrapaba entre la paz No hay la vida, no hay la vida Si te miro a los ojos hoy, parece que no puedas ver Tus manos están frías y tus palabras están vacías Creo que te hace bien que ya no hay misterio Porque ya no estás, te pides en este tiempo, te saliste Porque ya no estás, no mientras no me digas que me pude ser Porque ya no estás, que no se atrapaba entre la paz Porque ya no estás, que no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás, que no estás Porque ya no estás, que no estás, que no estás, que no estás